Cápsulas ambientales, recomendaciones para el cuidado del medio ambiente. Ana Celina Castellanos, subdirectora de oferta de la CAS, presenta un balance de la propuesta pedagógica creativa que se realiza por medio de historias contadas por títeres, DiverCAS. DiverCAS, Mil historias que amarás. Es un compendio de, digamos, escenografías en teatro y con unos guiones previamente preparados sobre los contenidos de la biodiversidad de nuestro territorio, para que los niños jóvenes de nuestros colegios aprendan a amar más a nuestra naturaleza, a nuestros ecosistemas, a esa gran biodiversidad que tenemos en los 74 municipios jurisdicción CAS. Es un proyecto que bajo la dirección del ingeniero Egnalesevid Acosta Sánchez, quiere que se traslade esa educación ambiental, ese semillero de educación ambiental, con títeres, con videos, con escenografías, con teatro, con participación de los diferentes colegios de nuestra jurisdicción, para que podamos amar la naturaleza desde la cultura, desde el teatro, desde la música y desde la alegría y la felicidad de los niños y niñas, jurisdicción CAS. También quiero precisar los municipios donde se ha impactado con DiverCAS, Mil historias que amarás. Están de ejemplo y están los videos y evidencias de los municipios de Coromoro, San Gil, Gámbita, Contratación, Barranca Bermeja y Cerrito. Una producción de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Todos. 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 Todos debemos participar de acciones que promuevan la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales. ¡Gracias!